Pues mira, siempre los grandes jugadores, tú quisieras tenerlos, lastimosamente Luis, por la expulsión del último partido, no puede jugar. Sí es cierto que ya lo recupero para el otro, que también es un jugador muy importante, como lo son la gran mayoría, porque siempre pasamos en lo colectivo. Y qué sensación me deja el que no fuimos contundentes nada más. Yo reitero, el equipo cada vez en cada jornada lo ve mucho mejor físicamente, tácticamente, entienden lo que el rival nos presenta. Lo habíamos estudiado un poco en videos, a través de los videos. Sí sabíamos de esa presión que nos iban a intentar ejercer mientras ellos tuvieran esa parte física. Pero después, maniamos la pelota de un lado a otro, intentamos, te reitero, creo que en eso me tengo que dar. O sea, no, no alegren, ¿no? Simplemente saber que tenemos que saber aprovechar. Me gusta ir contra presión y creo que el equipo también sabe jugarlo bien en ese partido que vamos a tener en Orlando. Justamente antes de venir a la conferencia de prensa, estaba hablando con el preparador físico, ya más o menos le puse en la pizarra el equipo que tengo pensado para el sábado. Y después, dijiste algo importante, hay cuatro días todavía para recuperarnos bien para el partido de Orlando. Sé que también estamos jugando una calificación en el torneo local, pero eso no quite que realizaré por ahí unos tres cambios, yo creo, para el sábado. Sabiendo que Osby y el Chapo están frescos para jugar, el mismo Jairo me gustó como jugó, puede ser una posibilidad que lo pueda poner. También está fresco dentro de lo que vamos a buscar y, bueno, nada, simplemente mañana practicaré con el cuerpo médico para ver cómo están. Tengo el viernes para preparar el partido y después, como tú bien lo dijiste, tengo cuatro días para saber que tenemos que llegar muy bien para ese partido contra Toronto en Orlando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.